Día con día en mi mente siempre está Siento un vacío tan difícil de llenar No sé qué hacer, no hay unidad No sé qué hacer, si no está Día con día en mi mente se ve más y más Pero sin un fin, si puede decir más No me da miedo de revolucionar Soy en día, mi luz a la hora No sé qué hacer, no hay unidad 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 Tiene mi origen de la hermana No sé qué hacer, no no hay unidad No es wow, no tengo ya No soy yo, no soy yo Tiene mi battiencia Tiene mi pieza Tiene mi bondad Yo quiero un día, el salió su amor Siempre te quiero, amor mío, donde estoy Yo quiero un día, el salió su amor 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 Yo quiero un día, el salió su amor